Andreina Bravo muestra parte de lo que será esencia y el enlace para el preguardado está disponible, dejamos el enlace en los comentarios Decid que hasta el momento todo me va gustando, honestamente he visto ya varios outfits los cuales genuinamente no dejan la vara inconforme Pero si decir una cosa, ella ha desvirtuado totalmente el factor sorpresa, porque yo esperaba sorprenderme Como que cuando yo vi el video yo dijera wow mira que uso, pero ya ha dado detalles de ciertos elementos que van a aparecer en el video Ya mostró que está utilizando nueva tecnología, mostró parte del outfit, parte de la escenografía Y esos son como que elementos que tu esperaría ya después de la grabación del video, o sea ya de la propuesta en escena del video Que tuvieses el detrás de cámara, como que eso me le quita como ese factor sorpresa que tu sabes que tu dices wow Samira utilizó tal vestuario, pero rogado por Dios que esperen su video crítica Y genuinamente lo que hemos escuchado de Gataganster, creo más o menos que es por ahí que se llama el tema No tengo los lentes, no me juzguen, los ciegos nos vemos bien, obviamente pues somos ciegos Pero honestamente como que los outfit, la escenografía me va gustando, ojalá que en el trabajo concreto no me decepcione Y dudo, porque las últimas propuestas musicales genuinamente han estado bastante altas Por lo cual las expectativas se esmeran y están altísimas Pero desde ya desearle todo el éxito del mundo, que el señor permita que este tema llegue sumamente lejísimo Que llegue a la estancia donde debe de llegar, que yo sé que será el éxito No, 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 no ¡Gracias!